Hola, mi nombre es Claudia Monroy, soy la encargada del Área Pecuaria del Grupo Consultor de Mezcados Agrícolas. México es el cuarto productor de huevo a nivel mundial, es el quinto productor de res a nivel mundial, el sexto productor de pollo a nivel mundial, el séptimo de cerdo y el octavo de leche. Por lo que nuestra participación en esa escala es muy importante. Y esperamos que vamos a seguir creciendo durante 2022, gracias a que hemos tenido un buen impulso en los últimos tres años y es algo que se ha consolidado por el trabajo que han hecho los productores pecuarios de nuestro país en los últimos 20 años. ¿Qué podemos esperar de crecimiento? En un promedio el 2.5% del crecimiento, si hablamos de la suma de todas las proteínas que se generan aquí en nuestro país y en cada una de ellas un crecimiento de entre el 1.5% y el 2.5%. En res somos superhabitarios, esperamos que durante este 2022 nuestras exportaciones a los Estados Unidos se sigan consolidando y podamos cerrar un año siendo el principal proveedor de carne de res para ese mercado. En el caso de cerdo, estamos aprendiendo a ser complementarios principalmente con los países del sureste asiático. Y ahí nuestra participación en Japón, en Corea, se ha consolidado en los últimos 20 años y gracias a eso hemos llegado a otros rincones de Asia. Nuestra complementariedad con Estados Unidos y con Canadá, de donde también traemos productos para la industria procesadora, seguramente se seguirá fortaleciendo y el abasto de carne y productos, subproductos de cerdo a nivel nacional, se mantenga porque somos un gran consumidor. En el caso de pollo, nuestra industria se ha enfocado a mantener el abasto nacional de una forma exitosa y esto se va a mantener durante 2022. Los productores de pollo mexicanos seguirán impulsando que tengamos el abasto suficiente de este producto que es uno de los preferidos de los consumidores mexicanos. Al igual que el huevo, somos el principal consumidor de huevo a nivel mundial y esto seguramente lo podremos mantener durante 2022. La producción de leche ha seguido creciendo gracias a que los productores siguen impulsados por la demanda que hay del consumidor nacional. Durante la pandemia fuimos el país que más consumió leche en los hogares y también productos lácteos, sobre todo yogures, cremas, quesos. Esto ha impulsado a la industria lechera nacional y seguramente este 2022 seguiremos viendo un crecimiento en esta industria complementado con algunas importaciones de productos que soportan el crecimiento de los productos lácteos para el abasto nacional. Todo esto son perspectivas muy positivas que vemos en el grupo consultor de mercados agrícolas y que obviamente se pueden ver reflejadas en el incremento en la demanda de insumos, sobre todo de granos y olaginosas que hemos estado teniendo en los últimos 5 años. Estos fueron 3 minutos con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.